Después de la reunión que mantuvo el pasado martes con miembros del Gabinete Legal y Ampliado, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó esta mañana que al menos ocho funcionarios del gobierno federal dejarán sus cargos para competir en las próximas elecciones. Sin embargo, el presidente no quiso dar más detalles en cuanto a los nombres de las personas que se separarán de sus cargos. En este sentido, el presidente López Obrador dejó en claro que esta serie de renuncias no van a generar alguna especie de afectación al funcionamiento del gobierno. Además, aseguró que tienen derecho a contender como candidatos en las próximas elecciones del 2024. Es que, ¿para qué hablo de eso? Si se van y hay otros compañeros, compañeras, ¿no? Porque algunos van a ir a buscar ser candidatos y hay procedimientos, ¿no? En donde todos tienen las mismas condiciones y no se vaya aquí a interpretar de que yo estoy ayudando, destapando, ¿no? Van en igualdades de circunstancias a que la gente decida. Presidente. ¿Mande? Sí, ya, ya sé cuándo se van a ir. Ah, algunos en... muy pocos.